En foto, me dijeron que ahora se veía mejor, ¿no? Sí, sí, en foto sí. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a volver a donde estábamos, ahí creo que lo están viendo, ¿no? Ahora, agrandadito. Sí, se ve bien. Bien, fenómeno. Volviendo sobre esta gran digitalización que me hizo el compañero, que ya no me acuerdo más, si era Juan Benítez, ¿quién fue el que me hizo este favor? Ustedes me ayudan, creo que habíamos estado hablando del fin de la antigüedad, ¿no? El fin de la antigüedad con la división de la filosofía, las ciencias y la religión. Y, digamos, vamos a tratar de hacerlo corto porque quiero que ustedes me manifiesten los problemas que tuvieron con la lectura, o lo que entendieron de la lectura de los capítulos 2 y 3 de Bolio. Entonces, uno podría decir que el final de la antigüedad determinó la consagración de un pensamiento filosófico en Occidente que determinó la razón, el lobo, ¿no? Y que esto, de cualquier manera, compartió, por otro lado, en estas sociedades, la continuidad del paganismo. Ahora, ¿qué fue lo que vino a complicar el desarrollo occidente? Cuando digo complicar, a ver, a complejizar. El desarrollo del cristianismo operó en el paganismo una filosofía muy aguda. El cristianismo introduce en el imperio romano la idea de la dialéctica del orden divino con el orden terrenal. Es decir, hay una intervención del orden divino, de las fuerzas creadoras, que operan en el orden terrenal, en el orden creado, determinando, bueno, una dialéctica. La dialéctica es el surgimiento de un salvador, ¿no? La teoría soteriológica, soter, el salvador, el mesías, viene a modificar la historia humana. No se queden en el relato bíblico ni, digamos, en el Nuevo Testamento. Lo que quiero decir es, el cristianismo vino al paganismo, que tenía una cosmogonía múltiple de muchas fuerzas dispares, hijos, madres, mujeres, es decir, que competían en el uso del poder en distintas instancias, dentro de una cosmogonía compleja, la griega y la romana. Pero el cristianismo viene a unificar esto y a decir, en realidad hay un creador que en lo creado ve desorden y envía entonces, por fuerza de su gracia, a alguien a modificar esa estructura de pecado, de desorden, ¿no? En el orden humano. ¿Qué opera el cristianismo desde este punto de vista? Bueno, el cristianismo lo que viene a operar es estas cosmogonías múltiples, estas miradas de deidades diversas, las unifica y a partir de ahí genera la necesidad en el mundo que va de la transición de la antigüedad al medievo, es decir, los siglos que van del quinto después de Cristo al sexto, ese siglo, impone una nueva filosofía. La nueva filosofía que iba a introducir, la idea de la creación, para los griegos estaba el cosmos, ¿no? Donde había un desorden y un orden que se basaba en distintas miradas. Cada filósofo tenía alguna secuencia del orden, pero siempre un orden lógico, el de los griegos. Ahora, el relato de ese orden, ¿cómo se había configurado ese orden? Siempre era mitológico, se mezclaba con lo que podemos llamar religión. Bueno, ¿qué viene a operar el cristianismo? El cristianismo viene a operar el relato de un plan divino. Y a partir de ahí, la filosofía cristiana opera un paulatino monopolio de la verdad. Escuchen esto, un paulatino monopolio de la verdad. Es decir, aquello que era la verdad a buscar en términos de la razón operada trabajosamente con la lógica, el cristianismo la va a introducir como el desarrollo de una especulación para buscar las formas de la divinidad. Las formas de la divinidad en lo creado. Lo creado es no divino y por lo tanto informe. Bien, esto es la teología, es el logos, el estudio y la representación de Dios. Y a partir del siglo VI, con San Agustín, de Hipona y con Plotino, van a aparecer dos líneas. En principio, la más importante de la Edad Media, que es la platónica. Plotino va a tomar a Platón y lo va a introducir en el cristianismo. Bueno, escuchen, lo que estoy diciendo, ¿es chino? ¿Me veo caras? ¿Es chino o me siguen? No, no, se entiende. Xiomara, yo te estoy viendo, Xiomara, contestame. Te estoy viendo cara de perdida. No, sí, sí, le tengo. O sea, San Agustín es el que introduce a Platón al cristianismo, dándole un dogma. Bueno, escuchen, esto es bastante entendible. ¿Qué dice Platón? Platón dice, hay dos mundos. Hay un mundo de las ideas que es perfecto. Y hay un mundo de la realidad que es imperfecto. Lo que existe en la realidad es una copia de esas ideas. Las ideas son esencias. Bueno, Plotino toma este planteo, esta filosofía platónica, y la opera al cristianismo. ¿Y qué surge ahí? La idea del dualismo. En el cristianismo, durante mucho tiempo, operó una teología dualista, en la cual, escuchen, el alma, nuestra esencia, es buena por naturaleza, es divina. Va a la divinidad, va a Dios. Mientras que la carne, los deseos, son pecaminosos. Hay que dominarlos. Por esto, el tema de que los cristianos someten sus deseos a control, y digamos, se es más cristiano, por lo menos en algunas líneas, en la medida que uno controla sus deseos, controla sus sentidos. Entonces, hay una dualidad que también viene del mundo de los orígenes del cristianismo. No son solo cristianos, son anteriores, judeo-cristianos, pero de cualquier manera esta dualidad la plantea San Agustín y Plotino. Hay como una filosofía platónica que continúa como teología cristiana. Ahora, ¿dónde queda la ciencia, el desarrollo de lo que habían empezado los griegos? Bueno, tiene un gran periodo de oscurantismo, los pueblos, lo voy a hacer corto, los pueblos que ingresan en lo que había sido el Imperio Romano, y al norte del Imperio Romano, lo que producen es una transición, una ruralización. Entonces, sus estructuras productivas, comerciales, civilizatorias, son anteriores a la romana. Es decir, no pueden sostener el Imperio Romano, aunque lo ocupen, no tienen capacidad y organización para sostener esa estructura civilizatoria, la degrada, se pierde la escritura, se pierden muchos procesos culturales, quedan en el olvido, se pierde lo que uno podría llamar la lengua escrita del árabe y del griego. ¿Dónde se reserva la lengua escrita del... ¿Qué les dije? Del árabe, no, perdón, del griego y del latín. Se reservan en los monasterios, en las abadías. Y digamos, la estructura... Escuchen, la estructura del mundo romano antiguo, que era greco-latino, porque el sustento de las ideas filosóficas, de las ideas científicas, era griega. Los romanos la sostuvieron... ¿Dónde quedó? ¿De dónde habían quedado esos clásicos? Bueno, los retiene la misma iglesia en sus estructuras episcopales, porque lo que pasa con los pueblos bárbaros, los germanos, los alanos, es que entran en la estructura del imperio romano y devastan. Entonces, la conservación de ese mundo cultural es muy importante por lo que vamos a decir ahora. Se reservan y se sostienen ¿cómo? Se sostienen en una, diría yo, en una meseta, donde no hay rasgos cualitativos de mejora. Están reservados. Escuchen, en los años, a partir del año 800, cuando el imperio carolingio renueva la idea de unificación imperial, el propio Carlos Magno era ágrafo, no sabía escribir, no sabía leer, y eran un porcentaje mínimo de clérigos los que podían sostener documentos, textos, ¿entienden? El mundo se había ruralizado y se había militarizado. Caballeros y campesinos son los sectores que dominan la escena medieval en Europa. Mientras esto sucede, en el mundo islámico, a partir del siglo VII, se expande una nueva civilización que tiene mucha riqueza científica y filosófica. El Islam genera una nueva proyección de, digamos, de filosofía, que también llegó al occidente y que generó movimientos a partir del siglo X, XI, sobre todo en la península ibérica. Pero volvamos a lo que les estaba diciendo. Este periodo, este periodo medieval, desde el punto de vista científico, religioso y cultural, ha sido monopolizado por la cultura cristiana. O sea que la cultura cristiana domina qué? Domina las ideas generales. ¿Cuál es la idea general? El hombre ha perdido su posición de dominio de su historia, del espacio, de su suerte, del futuro. No hay historia, hay un plan divino. No se puede descubrir nada porque está todo escrito en el plan divino. Por lo tanto, la ciencia desaparece como un proceso empírico. Nadie investiga. Cuando digo nadie, me refiero en Occidente, no existe la ciencia como un desarrollo de búsqueda, de hallazgo, de novedades en lo conocido. Bien. Para fines de la Edad Médica, perdonen, a este periodo, ustedes lo van a encontrar en algunos textos como periodo también teocéntrico o teocrático. Teocéntrico es el centro en Dios o teocrático, un periodo de dominio, de poder de Dios. En ese caso, ustedes piensen que la estructura social que ven en el esquema, esa estructura social que está basada en el imperio, el clero, los nobles y los campesinos, los campesinos, lo digo en términos generales, eran siervos y vasallos, que habían perdido su libertad, digamos. Ese orden, de alguna manera, está monopolizado por una estructura, por lo que se llama superestructura en el marxismo, de dominio del poder. El poder se domina a partir de esta nueva delimitación de lo terrenal dependiendo de un plan divino. Todo lo que existe es un plan divino. Por lo tanto, el clero en sí mismo y el papa por encima de la estructura episcopal es en realidad el rey de reyes, en Occidente. Determina la verdad. No hay nada que se escape a la infalibilidad papal. Entonces, ¿qué podemos decir de esta época? Bueno, claramente lo que ocurre en Occidente en unos cuantos siglos es que hay una cristalización, hay un periodo de congelamiento, Estas metáforas usan algunos autores, ¿no? La ciencia y la filosofía están sometidas a la religión y a la filosofía religiosa. Bueno, pero a partir del siglo XIII, a partir del siglo XIII, en los años 1200, en el norte de Italia, aparece un movimiento de la iglesia que sería el origen de la ruptura de ese mundo feudal cristiano. En principio, ¿qué es lo que aparece? Bueno, la idea, escúchenme, no es muy difícil. La idea está planteada por varios padres de la iglesia. El inicial es Abelardo. Pero el que quedó como gran filósofo de la cristiandad es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino lo que plantea es que la razón, escuchen, la razón tiene un poder y un límite. La razón puede descubrir, explicar, analizar la realidad, pero tiene un límite. Cuando la razón encuentra su límite, no hay forma de que no haya fe. Entonces, él encuentra una unión entre razón y fe. Los hombres de ciencia, pensando en Santo Tomás de Aquino, entienden claramente que el conocimiento de los límites de su disciplina, ¿se acuerdan cuando hablábamos acá de un astrónomo? Que en todo caso puede discernir acerca de un montón de teorías, pero una vez que termina en sus teorías y piensa en espacio y materia y energía, la pregunta que tiene que hacerse es ¿qué hubo antes de materia, espacio y energía? Puede no hacerse la pregunta, pero la pregunta es natural. ¿Qué hubo antes de la materia, el espacio y la energía? Hubo creación y la creación, ¿entienden? Es incomprensible. Entonces, en ese caso, como la razón tiene un límite, dice Santo Tomás de Aquino, debe haber fe. Por lo tanto, la idea del trabajo de Aquino es finalmente una convalidación de la necesidad de la ciencia. Santo Tomás de Aquino lo que viene a decir es la ciencia es necesaria de la misma manera que la religión es necesaria. A partir de ese momento empieza una lucha respecto de quién le pone el cascabel al gato. Si el poder político dominado por el Papa debe dominar el proceso del descubrimiento y la ciencia y demás, cosa que sucedió, obviamente, o si hay fuerzas que se pueden independizar y hacer del mundo su dominio, los burgueses. A partir del siglo XIII, XIV, piénsenlo así, un señor, hay un autor, que lo van a leer en tercero cálculo, en medieval, Le Goff, Jacques Le Goff, murió hace un tiempito, que en un momento dice, dice, las sociedades europeas vivían dominadas por la iglesia. Vamos a hacer un día cotidiano, ¿no? Se levantaba la ciudad de Reims. ¿Cómo se levantaba la ciudad de Reims? Bueno, había campanadas. Empezaba el día con las campanadas. ¿Esas campanadas eran racionalmente el origen de un día productivo? No, estaban instituidas por la iglesia. Nadie se podía mover ante las campanadas. Era como un reloj político. Acá empieza el día. Las campanadas también designaban las fiestas, los ceses, los días de trabajo, etcétera, etcétera. Había un mandato a la productividad. La productividad económica dependía de la iglesia. Entonces, dice Le Goff, hubo un momento en el cual, en algún lugar de Europa, algunos crearon el reloj y empezaron a contar el tiempo y entendieron que el día podía ser más largo y las horas podían redistribuirse en función de cuántas cosas quería producir o comerciar y que no había necesidad de estar pendiente de la iglesia. Fíjense, con esta anécdota sencilla, uno dice, el reloj fue el que marcó el tiempo de los comerciantes, de los burgueses y la necesaria independencia del clero que era parasitario y que vivía de los diezmos, de los que producían. Entonces, ahí ya lo que les estoy planteando que es que a partir del siglo XIII, obviamente XIV, XV, ni hablar, los señores que vivían en una ciudad, que no eran nobles, que no tenían tierras, que se habían escapado del poder del emperador y que los defendían, los poderes de la ciudad, nace nuevamente una idea de república en la ciudad, sobre todo donde, en el norte de Italia, en Bolonia, en Milán, en Módena, después en Venecia, en Génova, que son ciudades comerciales y que son ciudades artesanales, que se conectan con Oriente y que tienen avidez por producir, por teñir telas, por comerciar oro, marfil, pólvora, esclavos, todo lo que sea redituable en Europa. Ese poder comercial no tiene, mejor dicho, tiene la necesaria voluntad de independizarse del poder político y cultural de la iglesia. Ahí radica la idea de modernidad. Ahí radica, ¿no? ¿Y en dónde más radica? Escuche. Sí, paralelamente en esas ciudades, en Bolonia, las que les nombré, porque nacieron las primeras universidades, ¿saben cómo nacieron? En esas grandes abadías o monasterios o en sedes episcopales, había escuelas carolingias, ¿no? Las escuelas tenían el trivium y el quadrivium. Se estudiaban siete disciplinas. Como muchos se estudiaban, las ciencias naturales tenían danza, música, las ciencias naturales eran todo como un conjunto de paleobotánica, no había anatomía, ¿entienden? No se estudiaba la física, la química. Es decir, era un conjunto muy atrasado, pero que lo mantenía la iglesia. Bueno, en los sótanos de esas escuelas carolingias nacen las primeras rupturas. Es decir, hay un señor que se llama Vesalio que un día dijo, bueno, si cada vez que la gente se siente mal le vamos a hacer una sangría y se siente peor, lo que tendremos que saber es qué es lo que pasa con la sangre. Sacar o poner sangre tendrá que ver con qué. el tipo lo que hizo fue robar cadáveres de los cementerios, comprarlos, y en el sótano de la Universidad de Bolonia o en la Casa Carolingia empezó a diseccionar cadáveres hasta que descubrió que había un sistema circulatorio y que producía. fíjense, siglo XIV, orígenes de la anatomía. Por un tiempito después, un tiempito después, Galileo Galilei entendió que durante toda la Edad Media se decía que la Tierra era perfecta porque era un círculo. Esto de dónde venía, de los griegos. Los griegos decían que un círculo es la forma perfecta. La Tierra tiene que ser un círculo. y todas las órbitas terrestres, perdón, celestes, tenían que ser círculos. Se dibujaba el sistema solar de esta manera. Entonces, se ubicaba el Sol fuera de la órbita de otros planetas. Entonces, lo que empieza a darse cuenta Galileo Galilei, después del desarrollo de las lentes y la posibilidad de empezar a ver mucho más lejos, piensen esto, los burgueses y los artesanos fueron modificando la realidad con tecnología. Hubo industria metalmecánica, del vidrio, bueno, la lente empezó a permitir no solamente que los miopes como yo vieran, sino que Galileo Galilei desarrolla un telescopio y se da cuenta que por lo que ve la Tierra se mueve. Entonces, llama al conjunto de obispos para demostrarle, miren, estamos equivocados, la Tierra no es el centro, no está fija, la Tierra se mueve. Entonces dice, la Tierra se mueve, se mueve, y vienen los que lo van a evaluar. Entonces, el tipo que lo iba a determinar la sentencia le dice, si yo miro por este cañito y veo lo que usted me dice que yo tengo que ver y eso es verdad, lo veo, no quiere decir que eso sea la verdad, lo que quiere decir es que el demonio está en este cañito. Conclusión, en esta anécdota, obviamente Galileo no se hizo cortar la cabeza, otros se hicieron cortar la cabeza, por ejemplo, Tomás Moro no se bajó de su posición y lo decapitaron, otros murieron también, pero Galileo Galilei dice, sí, no, me equivoqué, olvídate, pero, ¿qué es lo que está diciendo? La posición medieval filosófica del plan divino decía, la Tierra es el centro, y es el centro, ¿por qué? Porque la autoridad del saber está en el plan divino, ¿dónde está? En el Papa y en la Biblia. Esa puja entre la disciplina, la que tiene que descubrir la realidad que llamamos ciencia, que se estaba creando en la modernidad y la filosofía de la Iglesia, la teología, fantásticamente la rompe Santo Tomás y a partir de ahí muchos otros filósofos toman a partir de Santo Tomás líneas que podemos llamar racionalistas. ¿No? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, lo que podríamos decir es esto, la modernidad es una ruptura del periodo del dominio o monopolio de la cultura cristiana. La ciencia estuvo congelada. Ahora nace la ciencia o renace, pero ¿qué ciencia renace? No renace la ciencia griega, renace una nueva ciencia, la ciencia moderna, después lo vamos a estudiar con otro texto, la diferencia. esta ciencia que nace tiene lo que se llama un método experimental, es decir, plantea hipótesis que tiene que comprobar el aparato experimental de la disciplina que nace en el siglo XV, en el siglo XVI, con Galileo y con Copérnico, que termina en grandes pensadores, digamos. Uno podría decir que este proceso racionalista llega hasta el siglo XVIII. Todo este proceso, la razón implica, termina, el poder de la razón implica terminar con el dominio del plan divino. Por lo tanto, podemos empezar a hablar de una época antropocéntrica. El hombre vuelve a ponerse en el centro. Si ustedes buscan, hay un dibujo de Vitruvio donde aparece un hombre con las extremidades superiores e inferiores en un círculo, como centro, como definición del hombre y del poder del hombre en el universo. Esta idea de la modernidad termina en la revolución francesa, cuando los revolucionarios ¿qué hacen? Rompen todo aquello que tenga que ver con el clero y ponen una estatua nueva de la diosa razón. La que gobierna el mundo es la diosa razón. Entonces, el camino del racionalismo va hacia el cientificismo. Cientificismo. Por ejemplo, hoy Nico dijo el positivismo es simplista. El positivismo sería la línea racionalista que se puede considerar cientificista. No considera la emoción, no considera la intención y no considera, después lo vamos a ver, no considera otras variables del conocimiento humano. Pero bueno, la cuestión es que la modernidad coincide con el poder de la burguesía, con la ampliación del mundo, con el desarrollo de un mercado mundial, con el despliegue del mundo occidental. En este periodo, el mundo occidental, con la tecnología y con el desarrollo de la ciencia, domina América, el litoral de África, llega al sudeste asiático, une los océanos, genera plantaciones, extracciones y, paulatinamente, desarrolla un sistema productivo con centro en Europa y con consumo en la periferia, a la vez que la periferia lo nutre de materias primas para las cuales se utiliza en la mayor parte trabajo esclavo o servil con dominio político, con dominio militar. Bien, escuchen, en este proceso, lo que aparece en el escenario europeo son múltiples debates riquísimos, muy ricos respecto de la realidad, escuchen, de cómo conocer la realidad. Periodo antropocéntrico, periodo científico. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Siento como una trompetita que... Bueno, en ese periodo, se puede, a ver, yo no se los voy a decir cómo está en el libro, pero me gustaría que ustedes me digan si me van siguiendo. Se operan dos grandes procesos por empezar. ¿Uno cuál es? Uno, no tenemos que pensar que la ciencia, es decir, el descubrimiento de cómo opera el mundo es un desarrollo que se da en forma pura, separado de la sociedad. El desarrollo de las fuerzas penetrantes de la ciencia se hacen para resolver problemas de la sociedad. Por lo tanto, los que operan como inversores que apoyan el desarrollo de la ciencia tienen intereses en el desarrollo de la ciencia. La resolución de problemas que la ciencia trae es, por un lado, conocimiento puro, pero por el otro lado es operación tecnológica. ¿Para qué? Para producir una solución, doy un ejemplo, se descubrió un virus o una bacteria X, alguien en un laboratorio aisló el virus que producía la muerte o producía una enfermedad. Eso era, en términos epidemiológicos, farmacéuticos, bioquímicos, un descubrimiento, cómo vivía ese virus, en qué contexto, cómo se alimentaba, cómo penetraba la célula. Muy bien. Ahora, la resolución del problema que había en la sociedad era detener la mortandad de este virus. ¿No? Bien. Entonces, la terapéutica y todo lo demás, cosa que conocemos ahora muy bien, vino de la mano de los que podían producir la vacuna. Es decir, un método por el cual ese virus no entrara o si entraba era combatido o si no podía ser combatido por lo menos no generaba enfermedad. Entonces, lo que digo es, la industria medicinal opera con una tecnología que depende de una ciencia bioquímica. ¿Sí? Sí, ha abierto un micrófono, no sé quién es. El de Luis creo que es. El de Luis. El de Luis. ¿Qué les estoy explicando? Hasta acá va bien la explicación. Ponemos otro ejemplo. Hay miles, pero digamos, supongan la cuestión de la tecnología mínima para producir máquinas. ¿No? Inglaterra tenía muchas minas de hierro y las minas de hierro generaban la posibilidad de reemplazar la madera y reemplazar otros metales mucho más débiles que, digamos, que no soportaban altas temperaturas. Tenía minas de carbón y minas de hierro. O sea, con el carbón entonces alimentaba los hornos para fundir el hierro y con el hierro podía construir, por ejemplo, máquinas de vapor. Las máquinas de vapor en principio surgieron por la necesidad de extraer agua de las minas que se inundaba. Es decir, una bomba aspirante impelente. ¿Vieron? Si uno genera vacío en un émbolo, lo que hace es llenarlo de líquido, lo saca, lo expulsa, vuelve a aspirar. Bueno, entonces, la idea del émbolo, ¿me siguen? El émbolo es un cilindro cerrado que adentro tiene un émbolo, es decir, un pistón con un eje. Si yo le pongo una válvula de cada lado, puedo hacer que ese eje vaya y venga independientemente de que yo lo mueva. Ese invento con vapor de agua, vapor de agua, en una caldera se generaba vapor que llenaba la parte del cilindro. Ese vapor empujaba el émbolo que iba hasta el extremo, se abría una válvula, salía el vapor, el émbolo volvía y así alternativamente entonces se movía lo que ustedes veían directamente en la locomotora. Lo mismo se aplicó a un vapor, vieron los vapores en el mar, digamos, la rueda que giraba era producida por una caldera que movía émbolos. Lo mismo en el caso de los telares. Muy bien, poco tiempo después, pero muy poco tiempo después, nacieron las armas cada vez más resistentes, los cañones con acero, es decir, con hierro mejorado, con aleaciones que podían disparar proyectiles cada vez más lejanos. El descubrimiento físico-químico de lo que podemos llamar el vapor, la máquina de vapor, generó múltiples industrias. La industria de la guerra fue una, la industria de la producción, el desarrollo y revolución en los transportes que generó una alteración del espacio mundial sin límites. Muy bien, si están claros estos ejemplos, lo que yo quiero por un lado es que ustedes entiendan interés comercial, poder político, tecnología y ciencia van unidas. la ciencia pura es un análisis que podemos hacer acá, en los libros, pero la ciencia es una actividad que determina beneficios, responde a problemas, los soluciona y entonces ahí intervienen los poderes, el poder público, el poder económico, etcétera, etcétera. Bien, ese es un tema. ¿El otro cuál es? El debate que se abrió en Occidente fue el del conocimiento que los griegos habían iniciado, pero que no lo habían definido. ¿Cuál es el problema del conocimiento? Escuchen bien. Cuando yo veo una piedra, cuando yo veo una piedra y digo que conocí una piedra, ¿yo conozco la piedra en sí misma? o lo que tengo es una representación de la piedra en una imagen mental. Ustedes dirán, sí, lo que tengo es una representación mental de la existencia física de una piedra porque yo voy, la toco, la miro, trato de pesarla o de moverla, puedo calcular su masa, su estructura molecular, su estructura geológica. Ahora, escuchen, ¿veo la piedra como la piedra es? El conocimiento, el conocimiento, eso que se produce entre mis sentidos y la piedra, es una dialéctica, ese conocimiento. ¿De dónde surge? ¿De que la piedra pone su imagen en una tabula rasa o que yo tengo un esquema anterior a la piedra que permite modelar la piedra? ¿Se entendió? Algunos pensaban, empezaron a desarrollar el idealismo, es decir, Descartes, ¿qué dice Descartes? Yo no puedo dar fe de nada, no existe nada, estoy acá, no puedo dar fe de nada, porque yo tengo un vaso con agua, meto una cuchara. La duda hiperbólica. ¿Eh? La duda hiperbólica de Descartes. Claro, exactamente, dudo de todo. Esa duda metódica, ¿a dónde me lleva? A que sólo puedo afirmar, hay un texto de Descartes que se llama Discurso del método, hay un, hay entonces una elucubración del que termina en que sólo puede afirmar que existe su yo. Lo que existe es su yo que le está diciendo que hay conciencia. Y desde ahí se conoce, se conoce desde la mente. Por lo tanto, la idea del conocimiento de la realidad, en realidad es todo un desarrollo ideal. paralelamente al idealismo aparece el empirismo que establece la construcción desde lo que existe, desde la realidad. Este empirismo o realismo filosófico lo que plantea es que nosotros no tendríamos los esquemas y que los vamos generando a partir de que conocemos distintos aspectos elementos de la realidad. Bien, escuchen, esto que empezó a desarrollarse, Francis Bacon, Berkeley, después lo sigue John Luke, es decir, todo esto era un debate respecto de cómo se conoce, cómo conocemos los hombres. Todo esto está dentro de un ámbito que podemos llamar humanismo. Los hombres de la filosofía moderna estaban muy preocupados por el conocimiento. y por qué otra cosa estaban preocupados por el libre albedrío. Nosotros conocemos, pero también tenemos libertad de decidir qué hacer. No dependemos del creador, de la sanción al pecado. hay un libre albedrío, aunque seamos cristianos, todos estos hombres eran cristianos, Leibniz, Descartes, eran deístas, ellos decían debe haber algo, pero defendían la libertad y la ética del hombre para decidir, libre albedrío. ¿Qué quería decir esto? Que no había ningún poder que nos había metido a nosotros el destino a realizar. O sea, que los hombres éramos dueños de realizar la historia o dueños de malograr la historia. Esto es muy interesante. Bueno, entonces, acá tenemos dos líneas filosóficas, pero esas líneas ¿a dónde apuntaban? A la nociología, GN, nociología, la teoría filosófica del conocimiento en Occidente. Bien, para el siglo XVII, XVIII, aparece la corriente racionalista, racionalista, que en realidad le pone el foco específicamente a la astronomía, a las matemáticas, al cálculo lógico. Descartes comenzó esto, pero uno de los más importantes era Leibniz, ¿no? Después aparece Lamarck. Es decir, este cálculo infinitesimal hacía que pudiésemos pensar en espacios muy, muy grandes de imaginar. Están vinculados sobre todo a la astronomía, ¿no? El desarrollo de estas disciplinas paralelamente tuvo el desarrollo también de los naturalistas, que hacían grandes taxonomías, mientras los europeos iban por África, por Asia, por América, iban haciendo reproducciones y estudiando todo lo vivo, todos los animales, todas las plantas, los extinguidos, los humanos, iban haciendo registros muy prejuiciosos, pero en todo caso, esas fueron las bases de la antropología. Bien, todo este escenario científico, racionalista, hizo avanzar mucho a posteriori el desarrollo físico-químico, también, unido a la matemática, ¿no? y ¿qué podemos decir de estos hombres? Escuchen, los hombres del siglo XVII, en el caso de Leibniz, planteaban que el mundo, todo el mundo, podía tener una idea de Dios, pero, en realidad, lo que decían era que Dios era la primera fuerza que movió el motor, pensaban el mundo como una máquina, como algo cronométrico, lo pensaban en términos físico-matemáticos, ¿me siguen? No lo pensaban como un plan divino, lo pensaban como un esquema perfecto, planificado, como un orden, los hombres del siglo XVII, racionalistas, no podían pensar el mundo como un desorden, lo pensaban como un orden divino, y finalmente, digamos que para el siglo XVIII uno puede decir que las leyes de la física, seguramente ustedes conocen quién es el físico que termina, digamos, ¿no? Que termina este periodo, que lo cierra, son unos cuantos, pero el más importante es Newton. Isaac Newton, muy bien. Isaac Newton es el que termina esta línea planteando que una teoría global, él dice, acá tengo la teoría de cómo se mueven los objetos físicos celestes y cómo funciona el orden físico terrestre. Entonces, nos dice, bueno, esto es la masa, esto es la materia, esta es la aceleración, esta es la... Nos explican mucho. Ese orden físico matemático es como la coronación del racionalismo. Ahora, escuchen, el desarrollo de este mundo cultural antropocéntrico, científico, se va convirtiendo paralelamente o concomitantemente en un mundo antinobiliario y anticlerical, antipapal y finalmente se convierte en antimonárquico y muchos de los que yo mencioné, pero el más importante, John Luke para 1650 aproximadamente y a partir de ahí otros que obviamente fueron franceses, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Holbach, empiezan a pensar el formato de la sociedad, el formato de la sociedad no podía tener un orden basado en el poder de los dominadores de la tierra y de los dominadores de un orden divino que ya no tenía poder, digamos, del clero. Por lo tanto, empiezan a configurar un escenario revolucionario que da el mundo contemporáneo. Es decir, hay que acabar con ese mundo basado en el medioevo. Desaparece el feudalismo. Ya no hay señores de la tierra, se le quitan los poderes al clero, se termina con el monarca, se monta una guillotina y a los que no quieren adoptar que todos somos iguales por haber nacido, se los guillotina. Revolución francesa. El triunfo de la razón es también, finalmente, para 1789, 1790, todos esos años, hasta 1815, en ese periodo, el desarrollo de esta modernidad con la ciencia, la razón, el poder humano, que llega ¿a dónde? A la idea filosófica ¿de qué? De ciencia unida a justicia, unida a libertad, unida a igualdad. Este sería como la cultura final de la modernidad que da paso al periodo contemporáneo. culturalmente hablando, podríamos decir que estos son los rasgos más generales, más generales que le podemos dar a este periodo. Miren, son las 8 y 10, nos quedó cortita la clase hoy, por acá ¿cómo anduvo? ¿están bien las ideas? ¿están bien? Bueno, en la clase que viene sí, le vamos a dar un final a esto y yo los quiero escuchar, si todos alcanzan a leer el capítulo 2 y el capítulo 3 de Bolio, hacemos una partecita que ustedes lo comenten, cerramos esta etapa y hablamos de Mudroxi y de Adamoski, que sería un enfoque histórico que nos falta y damos vuelta a la página. Escuchen, para cerrar, por lo menos mi parte, después los escucho si tienen preguntas o me quieren decir algo, seguramente voy a pensar en la semana entrante en un trabajo igual que en el primero. Las lecturas van a ser más profundas, va a haber más para leer, probablemente tengan libros enteros y como ustedes son un grupo bárbaro, la verdad que han trabajado muy bien, estaban pensando en darles a cada grupo un librito distinto de teoría de la historia. No son libros complejos, ni son libros largos. Entonces pensé, ¿cuántos grupos eran ustedes al final? No sé, profe, pero hoy en día somos menos de lo que estábamos. Sí. Claro. Nos verificaron mucho los grupos. Grupo 1, 2, 4, 5, 6, hasta ahí estamos bien, 7, ¿había grupo 7? ¿Hay alguien de grupo 7? No, nunca estuvieron numerosos tampoco. Ah, tenés razón, tenés razón. Sí, pero si son de 3, 4 personas, 7 grupos hay, si somos 31 en la clase. 31, por eso, por eso, para mí tiene que haber 7 grupos de taquito. Bueno, pero de cualquier manera, en el caso que haya 7 u 8 grupos, puedo elegir 4 textos que son los que me interesan y hacemos, lo dividimos. ¿Entienden? 4 textos, entonces 2 grupos se van a repetir en el mismo texto y lo podemos hacer cuando hagamos la evaluación, el aporte, la exposición de los trabajos va a ser un poco más rico. ¿Qué les parece? Bien. Perfecto. A mí la pregunta que me surge es si no hubiese sido tan bueno el grupo como haría el trabajo que dijo. ¿Entiendes la pregunta? No, porque ya me quedó, me quedó como pendiente. No, no, yo quería decir lo que pasa. Hay años, hay años que, hay años que, venimos muy, Ezequiel, venimos muy atrasados y los compañeros me piden, me piden que pare, entonces, no hemos, no hemos leído, por ejemplo, hay un texto, un texto de, de Mar Bloch, hay un texto de, de, de Hochbaum, hay un texto de, hay varios textos, algunos, por ejemplo, podemos leer un par de capítulos de, 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 de Vilar, eh, algunos años lo hago y otros no llego, este año lo vamos a hacer. Bien. Bueno, gente, nos vemos. Bien. Chao, profe, buenas noches. Me sigan bien.